¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy arrancamos con Sangre y Colmillos. Un cuento breve, miren nada, de Octavio Hernández, de Chile. Ustedes ya lo conocen, ha publicado, en fin, excelente narrador transandino. Sangre y colmillos, allá va. En esa ventosa noche, todo estaba resultando según lo previsto. Ahora él las llevaba hacia aquella zona boscosa, en donde los árboles ocultaban la luz de las luñas estrellas como una bandada de murciélagos. Tantas otras veces había degustado la sangre ahí mismo, internado en ese pequeño bosque, apenas alejado de la ciudad. Las mujeres son más fáciles de manipular, se dijo él, mientras andaba junto a ellas por una senda de tierra apenas visible, y aún más las putas. Ahí fue que, pasando frente a una enorme roca plana, su roca de sacrificio, él, con delicadeza, la tomó del brazo. Este es un buen lugar, dijo sonriendo. Seguro que lo quieres hacer aquí, dijo ella, entornando los ojos. La roca es perfecta, creo. Si eso quieres, ahora date la vuelta mientras me desnudo. Él asintió con la cabeza. Amaba mirar las desnudas y después verles la cara de espanto al enterrar los colmillos. Se dio la vuelta y miró cómo los árboles se arremesían por el viento y, apenas asomada por entre las ramas, la luna. Oyó el batir de las alas de un pájaro y lo que, sin duda, era la caída de la ropa a la tierra. Y, lamiéndose los colmillos, se dijo que ya faltaba poco para saciar su hambre de sangre, de sangre humana. Ahora sí, cariño, dijo ella, con una voz que le pareció distante. Al darse la vuelta, él no la encontró. Solo vio la roca desnuda y plana, blanqueada por la luz de la luna y, desparramada en la tierra, la ropa de la puta. Entonces sintió un vago caliente en el cuello y, como dos agujas enterrándose, succionando y cayó fulminado, ya sin sangre. Atrás de él, se ría ella, desnuda, con la piel pálida, lechosa, lamiéndose la sangre de los colmillos, pensando que le encantaba ser una puta, porque engañaba fácilmente a los hombres. Bueno, Octavio, está bárbaro el cuento. Es un cuento capicúa, funciona bárbaramente porque termina como empieza y empieza como termina. Hay algo para hacerle acá, que es muy interesante, fíjate. Concéntrense acá, dice, atrás de él se ría ella, desnuda, con la piel pálida, lechosa, lamiéndose la sangre de los colmillos, pensando, ven cómo pasa el punto de vista ahí en el alrededor omnisciente, pasa el punto de vista a ella, pensando que le encantaba ser una puta, porque engañaba fácilmente a los hombres. Bueno, no solo el cuento se vale, el cuento y la literatura en general se vale por lo que uno cuenta, sino, yo diría que principalmente y sobre todo, sobre todo, por cómo uno lo cuenta, por cómo uno lo dice. Concéntrense en esto que está acá, miren, me lo voy a llevar para arriba. Vamos a poner estas dos frases, estos dos párrafos, vamos a confrontarlos unos con otros. Las mujeres son más fáciles de manipularse, dijo él, mientras andaba junto a ella, por una senda de tierra apenas visible, y aún más las putas. Bien. Atrás de él se ría ella, desnuda, con la piel pálida, lechosa, lamiéndose la sangre de los colmillos, pensando que le encantaba ser una puta, porque engañaba fácilmente a los hombres. ¿Notan algún parentesco entre un párrafo y otro? Y sí, porque el hombre piensa que la mujer es fácil de engañar, y la mujer piensa que es el hombre el que se puede engañar. Entonces hay como que hay, digamos, dos pensamientos. Lo que dice Beatriz se complementa con lo que dije yo cuando terminé de leer. A ver, dije que es un cuento que termina como empieza y empieza como termina, con lo cual es bárbaro eso. Sí. En el sentido argumental de la cuestión. A ver, ¿quién me dice entonces qué es lo que hay que hacer con este párrafo? Pero piénsenlo, ¿qué es lo que hay que hacer con este párrafo que está acá en celeste? Yo lo puse uno acá al lado del otro para que vean el parecido argumental que tiene una cosa con la otra. Pero este cuento, y esta es la tarea para el hogar tuya, Octavio, para la próxima, este cuento tiene que tener un absoluto, absoluto parecido con este párrafo. O sea, este párrafo tiene que terminar diciendo algo así como los hombres son más fáciles de manipular. Se dijo ella, ta, 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 ta. Idéntico, esto tiene que ser idéntico. Y no le falta, digamos, le falta muy poquito para ser idéntico. De esa manera, el argumento va a verse totalmente amparado por el estilo. ¿Ven? Me siguen, ¿no? Sí, entiendo. ¿La captaste, Octavio? Sí, sí, la capté. Perfecto. Entonces, esto que está acá, esto que está acá, tiene que impregnar al último párrafo, que es este que está acá, que yo lo subí para que vean el parecido argumental, que no estilístico. Bueno, esa es la tarea para la próxima. Yo ahora me voy a despedir de mi querida audiencia. Espero que hayan aprovechado esta noción. Acá ya no es una cuestión de escritura, de escribir bien ni nada. Es simplemente algo que el escritor, con los años, va desarrollando, que es justamente el instinto, digamos, el gusto y la astucia, por otra parte, para poder coronar el cuento. Y el lector, cuando termina de leer aquello de los hombres son más fáciles de manipularse, dijo ella, diga, Porque me está, ella le está devolviendo. ¿Viste cuando uno dice, me devolvió con la misma moneda? ¿Ven? Me pagó con la misma moneda. Bueno, ahí el lector tiene una sonrisa despierta por un sentido de humor negro. ¿Ven? Que justamente ella termina el cuento con las mismas palabras que él había usado. Y ojo, esto no es por una cuestión de telepatía. Olvídense de eso. Es simplemente una cuestión de estilo. Una cuestión de estilo que al lector le hace sacar un gesto de admiración, justamente por el paralelismo que logra al contar las cosas desde el punto de vista de ella. Y estoy de acuerdo. Mandale un espacio activo, como dijo, creo que fue Danilo. Ahí está. Porque eso va a hacer que el lector repare en esta cuestión del paralelismo. Si este fuera un cuento de cinco, diez páginas, no podría hacerse este chiste. Este chiste de escribir este último párrafo con el estilo que tiene este comienzo de acá, las mujeres son más fáciles de manipular, etcétera, etcétera. Y aún más las putas, poner y aún más los caballeros que gustan de ir de putas. ¿Ves? ¿Me explico? Creo que ya está. Me parece que hasta la tarea te lo hice yo y todo. Pero se comprende perfectamente lo que digo, ¿no? No es una cuestión de telepatía, de que ella le está pagando con la misma moneda usando las palabras. No, es el narrador. El narrador, que desde el punto de vista de ella, usa las mismas palabras que había usado cuando el punto de vista estaba en él. Así que, bueno, el que no comprende esto, por favor, pregúntemelo. No, pero creo que está absolutamente claro. Y va a estar más claro todavía cuando le demos al cuento ese toque de estilo que necesita. Pero esta es una tarea que se la voy a dejar. Ahora voy a pasar a otro actor, a Manuel Ayes Calleja. Se la voy a dejar a Octavio porque sé que lo va a estimular y sé que lo va a hacer perfectamente bien. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Todo claro. Me encantaría saber lo que piensa nuestra querida teleaudiencia sobre este final y cómo entreverar un estilo con el otro para ser algo uniforme y compacto. Así que pongan like, comenten, compartan, pongan sus comentarios, porque de esa manera nos enriquecemos. El que tenga de ustedes, digo, de la teleaudiencia alguna duda al respecto, pregúntela. Porque estas son cuestiones que tienen que ver con el cinturón negro. Me explico. Estas cosas nacen con la astucia de décadas de estar trabajando la literatura. Así que les mando un gran abrazo. Me despido por hoy de todos ustedes. Nos estamos viendo el sábado próximo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y les mando un enorme abrazo a todos. Hasta pronto.